Profesionales y periodistas especializados del sector turístico participan estos días en un fan trip por diversos municipios de la comarca, entre ellos Marchena, que este miércoles recibía la visita de responsables de la web escapadarrural.com y de Prodetour, promotora del encuentro. Turismo Andaluz y la Delegación de Turismo de Marchena han colaborado en esta visita con la que se pretende promocionar nuestra localidad al contar con las buenas críticas del sector. Con alojamiento en el Hotel Rural Hacienda Molina La Boticaria, los participantes en la visita han podido conocer aspectos muy diversos de nuestra localidad con rasgos culinarios, culturales, tradicionales y un largo etcétera que posicionan a Marchena de manera destacada en el sector por su alto potencial y también por su situación en el mapa andaluz. A través de Tomás Botín, de Prodetour, en Diputación, pues nos lanzan la propuesta de hacer un fan trip por Marchena con una señora importante para nosotros, que es la directora comercial del portal online de Escapada Rural. Entonces es una promoción importantísima para Marchena en este sentido y por supuesto la aceptamos y estamos muy contentos de enseñar Marchena en todos los aspectos, en el gastronómico, cultural y rural también por supuesto. Vamos a hacer un paseo, vamos a dar un paseo por el casco antiguo, empezando por la exposición de Lorenzo Coyos Valera, la exposición escultórica, después seguiremos por la muralla, por el Arco de la Rosa, la iglesia de San Juan Bautista, con los zurbaranes, la ronda de la Alcazaba y después pasaremos a la zona del Palacio Ducal, donde también entraremos en la muralla de Almohade y el mirador de la Duquesa que se ha restaurado y después terminaremos en la Plaza Ducal. Tiene que ser un resumen porque no contamos con tanto tiempo como para ver todo lo que querríamos mostrar que es tan interesante. La idea ahora mismo es utilizar un poco la amenaza del COVID como una oportunidad, es decir, el turismo se ha caído, se ha caído, pero sin embargo el turismo interior, el turismo rural está creciendo. Entonces hemos traído el mayor portal de turismo rural de España que es Capara Rural, que junto con el todopoderoso Bukin son los dos que más de reservas realizan, para intentar que aprovechemos que ahora tenemos una movilidad más reducida y acudamos a conocer esta maravilla que es Marchena, para que verdaderamente los sevillanos, los cordobeses, los malagueños, gente de una relativamente cierta proximidad puedan conocer, como vamos a conocer nosotros, todas las maravillas que tiene esta magnífica y entrañable ciudad. ¿Y algo que se está repitiendo en otros municipios también? Estamos eligiendo municipios verdaderamente de una gran importancia y que todavía tienen un enorme potencial. O sea, Marchena tiene una parte monumental muy buena y que se visita, lo cual no en todos los municipios se puede hacer, con una historia, con una gastronomía muy importante y con una oferta hotelera que empieza a funcionar, tanto de turismo en la propia ciudad como en la zona rural. Ya nos ha contado un poco Tomás que es una web con mucho posicionamiento a nivel nacional y, bueno, ¿qué se espera de este tipo de iniciativas? Al final pienso que nosotros somos un portal muy especializado, o sea, lo nuestro es el turismo rural, ¿no? Y lo que intentamos es apoyar mucho también a nuestras zonas, ¿no? Y estamos en un momento, como bien decía Tomás, ¿no? Pues que al final la gente no quiere salir fuera, ni puede muchas veces, ¿no? Y por prudencia, pues están descubriendo zonas, pues que a lo mejor realmente eso, no las conocían o de nombre, pero no sé exactamente qué significa ir, en este caso, a Marchena, ¿no? Entonces es, oye, mucho más, ¿no? No solo es la gastronomía, ¿no? Son fiestas, son tradiciones, es cultura, es pintura y a lo mejor, pues todo eso, ¿no? El profundizar y el poder vivirlo, ¿no? Pues a veces no han tenido la oportunidad. Entonces nosotros somos prescriptores un poco también de las zonas, o sea, al final somos un directorio de casas, que es verdad que es nuestra parte de negocio, pero tenemos también un magazine donde hablamos de zonas, de qué se puede hacer, para divulgar un poquito, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo al final de la mano, ¿no?, de Prodetour, que nos den la oportunidad de hacer esta ruta, ¿no? En este caso son tres días, conociendo diferentes poblaciones e impregnándonos un poco de su cultura y tradición, ¿no? Bueno, sé que es pronto para valorar Marchena porque acaba de llegar hace poco tiempo, han almorzado y poco más, pero bueno, a nivel general, ¿qué le parece? Un poco lo que les haya contado Concha ya de nuestros recursos que tenemos y demás. Sí, yo creo que al final es una población que tiene mucho potencial, que está muy bien situada al final, ¿no?, zona de paso, ¿no?, de gente que va de Madrid, ¿no?, para abajo, que a veces a lo mejor, ¿no?, no ha sabido ahí levantar la mano y decir, oye, que estamos aquí, tenemos todo esto y creemos que estamos en una muy buena situación para poder hacer este punto y que la gente haga esa parada, ¿no? Además, una población con mucha historia, ¿no?, al final, que contar y por lo que podemos ver, pues con gente, ¿no?, también con muchas ganas de darlo a conocer y promocionarlo, ¿no? Y eso a veces es lo importante porque puedes tener algo muy bonito, pero si no le pones ganas y no lo promocionas, no te conoce nadie, ¿no?, o te conoce poca gente. ¿Turismo rural con el turismo monumental, pero también con el turismo medioambiental, con la vía verde, que sé que también la ha conocido, aunque sea por otra zona, ¿no? Sí, exacto. De hecho, cada vez más o a veces se asocia mucho el turismo rural a esa parte más cultural, que también la hay, pero, y más relacionada ahora, ¿no?, con la pandemia, se busca un turismo de calidad, de naturaleza, de seguridad también muchas veces, ¿no?, y de ir en familia, pasar un buen rato, evadirte un poco de problemas y disfrutar un poco del entorno, ¿no? Entonces, con las vías verdes que tenemos por la zona, pues eso se puede conseguir, junto con eso, con una buena gastronomía y pasar al final un buen fin de semana, tres días, cuatro días en una zona y conocerla al final en profundidad, porque se pueden hacer rutas, ¿no?, también. Bueno, ya por último me gustaría que lanzara un mensaje de ánimo a la ciudadanía que le gusta viajar, a que es seguro, porque de hecho nosotros contamos con ese sello distintivo otorgado por la Junta de Andalucía, de un lugar seguro en la oficina de turismo... Sí, al final que se animen, ¿no?, un poco, que se animen y esta parte rural que tenemos nosotros huye un poco, ¿no?, de aglomeraciones, lo que potencia es estar con los tuyos, disfrutarlo, pero nunca dejando de lado esta seguridad, o sea, yo en todos los sitios donde me estaba moviendo, pues eso, todas las medidas de seguridad que se podían tomar se han tomado y luego ya es responsabilidad de cada uno el ver cómo las aplican, ¿no?, entonces, por la parte que nos toca, que es promocionar el turismo y que la gente se anime, tomando las precauciones, oye, al final es seguro, es divertido, es entretenido, ¿no?, y enriquece muchísimo.